Muy buenos días, Sergio. Pues sí, eso veo. De vez en cuando es bueno. Ajá, y de vez en cuando. Ay, Dios mío. Dijo alguien la evidencia de hablar por sí sola. Muy buenos días para todos, chicos. Vamos perdiendo la cámara. Recuerden que hay que prender cámaras. Ustedes son 11, parecen niños de aquí en todas las clases. Cámara, 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 cámara. Buenos días, Pedro. Buenos días, Catalina. ¿Cómo estás? Sí. Sí. Qué bueno, Madreera. Sí. No. 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 Buenos días, Sofía. Sofía, antes de que empecemos clase, ¿cómo vas? ¿Ya se adelantó de todo? ¿Cómo vas? ¿Ya te adelantaste de todo? ¿Ya entregó las actividades? Buenos días, profe. Buenos días, Philip. ¿Cómo estás? ¿Y de cambio de pieza y todo, profe? No, papi, la misma pieza. Comenzó la semana bien, con cambios. Le pusimos papel a la pieza, que es distinto. Ah, fue madre. Comenzó la semana con cambios. Eso vamos viendo. Tenía una frase para ustedes, pero se me cayó. Si la quieren leer. ¿Se alcanzan a leerla? Espera, quieto ahí. Oye, no. ¿Y la de Juan Saler? Sí, señor. Ah, bueno. Le están dando aplausos y todo, profe. No, en serio. Pues esa es la intención, que aprendan a pensar. Ay, yo mío. Uy, qué es lindo. Esta ahorita es la más desagradecida. ¿Quién no creyera? Nos vemos todos los días y con ustedes son los que más voy atrasado. Que ahorita están desagradecidas. Niños, por favor, prendan las cámaras. ¿Quién no creyera? Niños, por favor, prendan las cámaras. Niños, por favor, prendanlas. Niños, por favor, prendanlas. ¿Quién no creyera? Niños, por favor. No, no. No, no. Piñe cable. Muñoz wages. un minutico más y empiezo a llamar lista porque si no nos va a ir las clases esperándolos y el que se conectó se conectó empecemos mientras que llega la respuesta alonso cuervo ahí está si se conectó barreras lava juan andrés jose perdón jose no está no está barreturi beca en natalia ahí se está conectando bautista molina sandra valentina del trans y fuentes paula mariana no está el trans y fuentes no está no bolívar garcía catalina presente buitrago cabra roy presente camacho mejía maria camila presente zepeda gonzález michel natalia presente díaz casallas christian steven enrique garcía harrison phillip presente díaz casallas no contestó no está no sé nunca está ah vea pues ese siempre tiene problemas garcía está jorge venegas valentina presente malavera méndez daniel alejandro ya lo ve la cara de perro mora gómez laura sofia está nieto león paula gabriela presente listo ortiz forero valentina valentina no está no y no está entre nosotros bueno sigamos párraga posada cristian present perdón mozola que lina alejandra presente pinzón runza natalia presente ramírez díaz tania caterin tania caterin no está no está rey díaz laura estefanía present rincón cortes dylan philip present rodríguez fajardo sergio david sergio david no está rojas juan manuel presente rozo marta luis felipe presente muy bien sabogal carrillo john anderson presente sabogal laura valentina sánchez malagón duvan felipe sánchez duvan 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 no está parece que no listo cierra miguel ángel presente profe presente soracipa jaramillo laura sofía presente torres vargas que bien santiago torres no está parece que no villarraga reyes jason andrés listo villarraga si está zuluaga fonseca ingrid natalia presente listo chicos entonces vamos a continuar estábamos viendo la clase pasada sobre las figuras literarias o las figuras retóricas y como estas pues se se ilustran en muchos aspectos de la cotidianidad y de la vida tendríamos como tarea trabajo recuerden que yo les había pedido a ustedes el favor de que elaboramos los versos que creáramos dos versos y que pudiéramos compartir de poesía si se acuerdan chicos y si están conmigo 11 12 están acá señor 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 prendamos la camarita como para saber como como para medio verlos ahí como que están ahí si prendamos la camarita por favor philip natalia felipe rosso listo rosso no hay problema se acuerdan que estamos hablando no ninguno se acuerda ninguno hizo lo del lo que les dije la clase pasada el tío que era en clase roi ahora la culpa es mía roi si lo hizo nos los puedes compartir roi hágale paisano prenda la cámara philip más bien ya le digo si si dale roi gracias hágale paisano pues yo hice cuatro pero voy a leer los dos no no importa genial dale los cuatro pues si la verdad si me gustaría escucharlos bueno se llama mentiras de ti mismo dale dale de que te sirve creerte que sabes más cuando sabes menos y en cosas que te crees excelente no llegas ni a más o menos aparentar ser bueno cuando eres malo es bueno dentro de lo malo todos sabrán que no vales pena la pena para nada y no te quieres porque quererse no es engañarse de que puedes quererse es demostrando que tú el talento lo tienes y no en un mundo de araña quedarte atrapado dentro de las redes diciendo por ti que eres el mejor es poco creíble demostrando que es así sería increíble una cosa es soñar querer llegar a lograr sin negar lo imposible pero para alcanzar sin dañar ni restar a nadie sería visible pero no tanto como tu ego que se empeña en solo mentiras aparenta hacer mucho por la noche en tu cama lloras porque porque sabes que eres menos y te lastimas te llenas de opiniones falsas de personas que de personalidades tan faltas y ahí encuentras la verdad de tus propias mentiras vale muy bien parece de parece free states que se llama como es que se llama chicos pues sí pero es más no eso está bien quien dijo que está mal no eso estoy diciendo que se parece no estoy diciendo que esté mal está muy bien Roy muy bien Roy eso usaste mucho que figura literaria usaste la puedes identificar si se pero es que no me acuerdo el nombre de las figuras listo y tú usaste mucho la antítesis es decir hacía redundancia o sea no es que esté mal hacía redundancia de lo que sabía pero eso que no sabía me hace ser lo que no sé o sea eso se vuelve una redundancia como un énfasis nuevamente en lo que lo que no manejo muy bien Roy te felicito alguien más nos quiere compartir nos quieres compartir no no señor no ah pues como alzaste las manitos pensé no estoy aplaudiendo listo a ver preguntémosle a ver a ver Sergio Andrés Alonso Sergio señor si lo hiciste no señor y entonces hijo de dios vale Natalia C.P.A. nos quieres compartir por favor Natalia Natalia vale chicos recuerden mil veces con estas llaves rojos que ustedes ya saben llega mala actitud pero uno resulta es como hablando solo en clase muchachos una actividad tan pues medianamente sencilla y resulta uno con esto Catalina nos quieres compartir por favor no tampoco lo hice Cristian Parraga nos quieres compartir por favor no tampoco lo hice ¿quién lo hizo chicos como para? profe yo lo hice pero es que no sé se que oyen dale y vamos mirando la idea es que podamos revisarlo entre todos bueno lo voy a leer lo busco que lo tengo escrito aquí en el celular profe yo todavía no le puse nombre solo lo escribí dale se me dice los estereotipos son unas con la sociedad además de bajar autoestima si hacer sentir mal a todo aquel que no cumpla con la característica superficial que todos quisieran encontrar en una pareja o amistad muchos complejos e inseguridades se reflejan aquí una persona que se siente insuficiente en un ente donde la gente no se quiere ni entiende por qué es así si tuviéramos una mentalidad distinta entenderíamos que ser diferente frente a esta gente se hace único y especial ya vale muy bien pero por qué dices que estaba mal no pues no sé porque no sé si quedo bien vale listo no te preocupes listo Camila eh Natalia compártenos el tuyo por con Natalia yo creo si si pinzón voy viene ah dice ando buscándome entre recuerdos y viajes astrales porque sé que no es fácil entender mis señales hoy vengo a mostrarte mis señales a ver léelo más despacio porque si lo lees así de rápido no no te comprende o yo no te comprendo absolutamente nada ay profe bueno ya te lo estás leyendo muy rápido y uno queda como ah ando buscándome entre recuerdos y viajes astrales porque sé que no es fácil entender mis señales hoy vengo a mostrarte mis males vengo a mostrarte mis que mis males ah perdón pero es que si no la entendió listo Natalia lo titulaste no porque son solo tres versos o sea si parte de algunas vale muy bien Valentina jorge jorge profe pues yo hice fue un te escucho bueno pues el mío se llama juventud y dice nuestro mundo está lleno de experiencias e ilusiones muchos viven al ritmo de canciones con bondad en un mundo ajeno la juventud es como la primavera con muchos colores y sin sabores y yo en medio de todo hay flores en medio de todo hay flores aprendiendo a vivir en la trasera somos acordes a vivir día por día estamos bienos de vanidad y cuando amamos demostramos sinceridad y la bella música se convierte en rebeldía juventud tú eres alegre ojalá no te fueras juventud eres y serás chico de vida que se te fumar vale vale muy bien Valentina se ven chicos que si podía mmm alguien más nos quiere compartir Laura nos compartes el tuyo por favor Laura Rey eh ya prueba apagar la cámara no te preocupes eh se llama Ikigai ya explicó el nombre como se llama perdón que me perdí es que Ikigai Ikigai es en otro idioma si si señor listo un sinfín de palabras que desconocemos y del mismo modo significados tan perfectamente imperfectas que es conocemos lo desconocido lo conocido acaso es posible eso conocer desconociendo desde lo más significante como un insecto hasta lo más complejo como el propósito de la vida se rumora en cada rincón y en cada rugido del mar que se necesita de un propósito para darle sentido aplica para las personas momentos y la mismísima vida y quizás sea cierto todo tiene una intención es complejo escribir sin orden las ideas salen corriendo de un lado a otro como si quisieran escapar de mi mente entonces la magnitud de ordenar los propósitos de mi vida es tan compleja que no lograría explicar intentaré alinear el poema mientras hago con los múltiples propósitos que quisiera que tuviera mi vida y es que Ikigai es un concepto japonés que significa la razón de vivir el propósito de vida si es un es como un esquema ¿no? eh si 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 yo lo yo lo había escuchado pero hace tiempo ya hace rato esa palabra me suena pero ya me acordé si es una estrategia que plantea de que de como es como de sacar de la vida aquello que nos sirve y dejar lo esencial ¿no? lo que le da propósito y le deja si se tiene una razón de vivir entonces si puede vivir plenamente o si no del contrario pues no lo va a hacer vale Laura muy bien me parece genial que recojamos todos estos elementos y todas este tipo de de experiencia chicos mire esto era un ejercicio tanto para ustedes como para la clase en la medida de que obvio se pudiera socializar y no fuera el profesor haciendo un monólogo como lo hice en ciencias económicas y como lo hice en filosofía la semana pasada son ustedes también los que hacen la clase tengan muy presente eso que yo preparo el tema pero para ustedes o sea no quiero pecar de soberbio eso ya lo sé yo y si algo lo estoy recordando pero es para ustedes la clase entonces la participación que yo pido es para con ustedes dime Laura yo quiero decir el mío dale si no dilo la idea es que lo podamos leer y compartamos nuestras experiencias sentimientos emociones y ahorita pues también yo le digo es que se la la si listo dale y Laura te escucho ay a ver no tiene nombre no sé cómo ponerle eso es lo más complicado quien creyera dime empieza Laura cuántas cosas perdemos por miedo a perder yo perdí el miedo el pánico al amor y el terror a creer quiero volver a enamorarme y encontrarte en el miedo a perderte pero ya te perdí y ya no quiero buscarte quisiera alinearte con el planeta de mi paz pero eres turbio y absorbente eres ira y temor el miedo plasmado en un error ya ese fue lo único que escribí no está muy bien muy bien listo pensaste en alguien en particular no 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 o sea no no tienes que contarnos quién es ni nada sino que se evidencia ese tipo de cosas listo Natalia Cepeda compártenos el tuyo y si algo mañana terminamos de compartir otros y empezamos con un poco en la clase listo yo está un poco doble con lo que nombre pero pues ya lo voy a leer listo listo porque el miedo se convierte en un acecho que me hizo desvanecer mi complemento porque no quiere aceptar que te perdí y no es el momento la irracionalidad que me hace pecar porque mire más allá que poca luz sentí hacia aquí como un afroquí y me ahogué para intentar repetir como decirle a la soledad que a veces no sé cómo sacarla de mí pero está mal cuando sabes que no te quieren igual para que me siento mal cuando pueda volver a flotar reaccionar y miraré como sigue su camino y yo busco mis horizontes para encontrar la felicidad que tanto me cuesta subir a aquella montaña y volver a sentir como aquel invierno feroz que se llevó una parte de mí cómo volví a nacer de aquella muerte que me provocó loco pues fue tanto ese dolor que no sobreviví me creía valiente pero te volví a recordar estoy muy nerviosa como la soledad como la soledad de mi interior que no me deja continuar para pensar que podemos ser el amor que puedo dar mi afinidad que me hace pensar que no soy tan igual pero porque me siento mal cuando me dicen que mi complicidad y le alta es más fuerte que un rayo en aquella oscuridad vale Natalia muchas gracias pareció muy bonito está muy bien elaborado logra tener un sentido un sentido muy propio listo chicos vuelvo al punto les agradezco el compartir yo sé que a veces es difícil abrirnos a las demás personas pero pues la intención bueno en parte está la literatura pero recuerden que el arte es la expresión de nosotros mismos y que cuando expresamos arte expresamos lírica nos estamos contando entonces les agradezco la oportunidad vale viendo pues el ejercicio intentaré hacerlos un poco más seguido intentaré que ustedes pues construyan mi idea es que también ustedes puedan construir puedan pensar y puedan hacer sus sus escritos ahora recuerden que en el taller evaluativo número 4 yo les decía a ustedes que tenían pues los que no lo han hecho los que lo los que ya lo hicieron pues habrán dado cuenta que en lengua castellana es el punto final dice que poner dos escribir dos eh se me olvidó este nombre dos versos sobre cualquier tema si ustedes gustan pueden escribir estos versos que acaban de leer así no tienen que pues inventarse otro o si se quieren inventar otro no hay ningún problema eh les decía que trataran de usar las figuras literarias la idea es que pues usemos los recursos que aprendemos en clase un ejemplo una personificación como como llamar a la muerte vida como decirle al amor que es odio como como decirle también tal vez a a esa persona que nos hizo daño que no nos duele todo ese tipo de elementos nos lo permiten hacer las figuras literarias si por ejemplo hacer un hipérbato si hacer un hipérbole hacer una exageración usar también de pronto un una paradoja pues todo este tipo de figuras nos nos permiten construir textos vale quiero que avancemos un poquito en el día de hoy pues saben ustedes que estamos también a merced de un currículum o de un plan de de temas y vamos a ver un tema que nos va a complementar me parece a mí de manera excepcional lo de la poesía y es la literatura del romanticismo pero no la quiero no quiero quiero que se quiten desde ya la idea de del romanticismo como ay lo tierno lo bonito lo lo admirable no el romanticismo es como un fenómeno cultural que transgrede todo lo que es la la literatura listo chicos entonces vamos a entrarlo a ver así vale y como siempre la idea es que pues podemos tomar ciertos apuntes podamos ir avanzando en este aspecto y ustedes tengan claro pues también eso porque nosotros vemos historia de la literatura la historia de la literatura se ve en pro también de que nosotros nos enriquezcamos de elementos para crear nuestras propias nuestras propias obras nuestra propia literatura para que nosotros tengamos la capacidad de contar constantemente nuestra historia entonces vamos a partir de un contexto histórico explicamos qué es el romanticismo características del romanticismo temas del romanticismo autores y obras entonces cuál es el contexto histórico del romanticismo vamos a volver esto un poquito una clase de ciencias sociales pero pues es como para posicionarnos históricamente en ese en ese acontecimiento entonces el romanticismo se puede considerar como ese movimiento artístico e intelectual que tuvo lugar a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Inglaterra Alemania y Francia para luego extenderse en todo el mundo entonces quiero compartir con ustedes un pequeño video en el que nos ilustra o en el que nos muestra qué estaba sucediendo en Europa de esa época para que ustedes puedan pues para que ustedes puedan qué chicos para que ustedes puedan entender lo que vamos a ver acá listo permítame un segundo compartimos rápidamente creo que con el video terminamos la clase pero bueno si vemos el video al menos nos podemos ilustrar un poco de lo que corresponde pues a este periodo histórico y ya mañana terminaríamos esta parte en los siglos dieciocho y diecinueve el mundo se transforma radicalmente sintetizando la situación del pueblo la independencia de los estados cuyo desarrollo y consecuencias en los siglos dieciocho y diecinueve el mundo se transforma radicalmente y se inician procesos cuyo desarrollo y consecuencias perdurarán hasta nuestros días podemos sintetizar lo anterior refiriéndonos a los aspectos siguientes uno la revolución francesa y sus consecuencias en el plano social y político dos la ilustración en cuanto al conocimiento y concepción del hombre y la sociedad y tres la revolución industrial en lo económico y social asociada al surgimiento del capitalismo y socialismo revolución francesa con la revolución francesa de 1789 una monarquía católica sufre el enjuiciamiento y decapitación del rey y su esposa entra en crisis la monarquía absoluta como modo de gobierno fundada en una sociedad estamental con clases privilegiadas la nobleza y el clero dando lugar a nuevas formas que consultan la participación del pueblo la independencia de los estados unidos de Norteamérica mostró que era posible otro modo de gobierno respetuoso de los derechos fundamentales de las personas los monarcas europeos resistirán estas transformaciones uniendo fuerzas para oponerse y reprimir los intentos de cambio a través de movimientos sociales el proceso iniciado con la revolución culminará en el siglo XIX con el establecimiento de monarquías constitucionales o repúblicas de Europa la iglesia percibida como defensora del poder real y opuesta a las nuevas ideas de la ilustración sufrirá persecución y medidas que afectarán su misión tanto en la evangelización como en sus medios materiales prohibiciones expulsiones ejecuciones confiscaciones de bienes etcétera los principios políticos y sociales que inspiraban la revolución francesa y que se expandirán por toda Europa y el mundo eran la soberanía popular con gobernantes elegidos por sufragio universal esto echa por tierra la monarquía absoluta y la consideración de los reyes puestos por dios y representantes de dios conocido como el antiguo régimen un régimen de libertades que supone separación de la iglesia y el estado libertad de conciencia libertad religiosa y de asociación libertad de prensa la reivindicación de los derechos del hombre la exclusión de la religión como principio estructurante de la nueva sociedad el principio que permite fundamentar un nuevo orden político y social será el individuo humano y sus derechos naturales accesibles a la razón y que todos pueden reconocer durante el siglo 19 Europa vive la restauración política y el romanticismo anti ilustrado y antirracionalista después de los excesos de la revolución francesa y de la era napoleónica busca orden y tranquilidad que se cristaliza en una nostalgia por el pasado y particularmente la edad media cristiana el papa en cuanto soberano temporal de los llamados estados pontificios aparece como un opositor a la unificación italiana y aliado con las monarquías tradicionales al mismo tiempo se producen estallidos sociales especialmente en Francia y Alemania mientras tanto en América Latina tiene lugar la independencia de los territorios latinoamericanos de la corona española dominios que antes eran del rey ahora se declaran soberanos habrá católicos en uno y otro bando el papa no reconoce de inmediato la soberanía de Chile para evitar conflictos con el rey de España sólo lo hará en 1840 como pensamiento característico de esta época destaca el liberalismo un sistema filosófico social económico y de acción política que promueve las libertades civiles y el máximo límite al poder coactivo de los gobiernos sobre las personas se opone a cualquier forma de despotismo y es la doctrina en la que se fundamentan el gobierno representativo y la democracia parlamentaria sus características principales son el individualismo que considera la persona individual como primordial por encima de todo aspecto social o colectivo la libertad como un derecho inviolable que se refiere a diversos aspectos libertad de pensamiento de expresión de asociación de prensa etcétera cuyo único límite consiste en la libertad de los demás y que debe consistir en una garantía frente a la intromisión del gobierno en la vida de los individuos la igualdad entre los hombres todos los ciudadanos son iguales ante la ley y para el estado el respeto a la propiedad privada como fuente de desarrollo individual y como derecho inobjetable que debe ser salvaguardado por la ley y protegido por el estado la cuestión romana en el contexto de la unificación italiana el papado pierde sus territorios conocidos como estados pontificios en 1870 las tropas italianas ocupan roma se reconoce autonomía al vaticano el papa se declara prisionero y reclama la devolución de sus territorios concitando la solidaridad de los católicos de todo el mundo la cuestión solo se resolverá en 1929 con los pactos de letrán la ilustración se inicia a finales del siglo XVII sus líderes intelectuales se consideraban a sí mismos como la elite en la sociedad cuyo principal propósito era conducir al mundo hacia el progreso sacándolo del largo periodo de tradiciones superstición irracionalidad y tiranía se alejó de las creencias religiosas para explicar el mundo y sus acontecimientos a la luz de la razón sus principales características son antropocentrismo hay un nuevo renacimiento en que todo gira en torno al ser humano alrededor de su razón racionalismo todo se reduce a la razón y a la experiencia sensible y lo que ella no admite no puede ser creído hipercriticismo los ilustrados no asumen sin crítica la tradición del pasado y por ello desdeñan toda superstición y superchería considerando los signos de oscurantismo como fruto de los ideales de la ilustración en geografía se termina la cartografía de todo el globo a excepción de los círculos polares y algunas regiones de áfrica en física óptica y matemáticas los avances son impresionantes gracias a las contribuciones de sir Isaac Newton y otros estudiosos surge la economía política como ciencia moderna gracias a las aportaciones de los fisiócratas y sobre todo del liberalismo de Adam Schmidt y su obra La riqueza de las naciones en medicina comienza la salud pública medicina social y la prevención de enfermedades mediante la higiene se desarrolla la vacuna contra la viruela se descubre la anestesia con éter aparece la teoría del evolucionismo de Darwin a los enfermos psiquiátricos se les considera como tal y ya no poseídos por el demonio surge la ética médica la filosofía será un ambiente de importante desarrollo con el aporte de destacados pensadores Rousseau Montesquieu la enciclopedia Voltaire y Kant la revolución industrial la economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria o la manufactura la revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos de hierro la expansión del comercio fue favorecida por la mejora de las rutas de transporte y posteriormente por el nacimiento del ferrocarril estas nuevas máquinas favorecieron enormemente incrementos en la capacidad de producción pero también la revolución industrial fue causa de predominio del capital sobre el trabajo concentración del capital surgimiento proletario y burguesía desprotección de los trabajadores frente al empleador trabajo masivo de niños y mujeres condiciones y horarios de trabajo inhumanos pobreza extendida en la sociedad en esta época surgen y se desarrollan el socialismo de Marx y el capitalismo de Schmitt la revolución francesa fue el cambio político social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII listo chicos entonces que tengan buen día nos vemos mañana bueno chao chicos chao profe gracias chao profe chau